Bueno, aquí estamos en el estudio de La Música Estudida y aprovechamos para mandar un saludo. Un saludo muy grande al programa Sintonía de FM Líder 100.7 de Saladín. Que lo conduce Miguel Kigan. Gracias Miguel. Les mandamos un gran abrazo y gracias por difundir y defender la música. Difundir nuestra canción, un beso grande. Chao.